A ver, no está mal, no está mal. Bueno, pues... campo de batalla, primera partida. Vardo decide empezar directamente con Solic, parece que no va... No, es altamente comprensible. Que no va a intentarlo ni con DDD. Es un matchup en el que, si quieres ganar con DDD, tienes que hacer que cuente cada victoria de neutral. A ver, me imagino que Vardo tiene Solic por ocasiones como estas. Efectivamente. Pero como siempre dice, no, no, voy a dar una oportunidad de DDD, DDD puedo ganar. Luego cambia a Solic, pero esta vez no, esta vez. Creo que ha aprendido del pasado y ha dicho... Exacto, Bea. Vamos, Solic. Si lamentablemente sabes que no funciona, es bueno ir directamente a algo que... Pero de momento no está funcionando muy bien. Viendo los porcentajes, Kai está con la ventaja. Creo que Kai no es un jugador efectivamente activo. Sabemos que juega de vez en cuando, pero... Tampoco tiene Zen en su zona. Lamentablemente es una zona de nadie. En Vila Real. Y... Uy... Realmente Bea Vardo con ciertos problemas en este matchup. Pero también es verdad que no tenemos un DD con el que solamos quedar para practicar. Ah, no? O sea, no. O sea, está el DD de Doffy, pero... Bueno, Willy ha vuelto también. No sé, Willy ha... Estoy con muchos muertos han vuelto a la vida. Exactamente. El torneo. Es la magia del Smash Switch. Mi hermano de vez en cuando fue a DD. Oh, Dios mío. Ya me acuerdo de la magia de que se enfrenten estos dos. ¿Cuál es la magia? Uff... Que van a rolear como... Si no me hizo mañana. Uy, buena la idea. De hecho, Kai, autor del nombre Role Dynasty... Ahora no creo que si fue Kai que me puso el nombre. Mmm... Creo que fue un poco entre todos. Porque decíamos... Sí, pero... Era muy meme los roles de Kai. Creo que salió de ahí. Sí, sí. Era de ahí. Era de donde salió. El nombre de Role Dynasty. Así que ya sabéis a quién le debéis el nombre del torneo. De nacional de Vila Real. Pues a Kai. Y Baro también... No tanto por sus usuarios. Sino por sus fintas aéreas. Y por sus fintas aéreas. Uy. No tenemos Viva y Aprende aún. ¿Pero tenemos Vesmas? Como mejor entras. Sin ningún tipo de mind game. Exacto. Corro y Vesmas. ¿Por qué voy a preocuparme en el setup? Como Kai contando con la ventaja. Veremos aquí un Niños Prados. Queridos acontecimientos. Bueno, Kai a darlo todo. Uy. Cuidado. Uy. Uy. Ese muelle que se ha quedado. Se ha quedado en el suelo. Ha tirado misma del muelle. Y... No, todavía no. No tenemos... ¿Eh? Caí. Ha tirado un side B segurísimo. Sí. Ha tirado un side B y se asociado por eso. Recordad niños. No tiréis ningún especial. Y tampoco tiréis Fintas. Pero es que además... Es que además... Es que además... Es que especialmente el side B de Didi. Porque tiene momentum hacia atrás. Sí, sí. Lo mismo pasa con... El side B de Pog. Sí, imagino que con el de Falco. Pero eso parece intencional casi, ¿no? Sí. O sea... Supone que te tiran hacia delante y supongo que... Sí. Sí, pero si lo haces mientras tienes momentum te tiran todavía más para atrás. Exacto. Es increíble. Bueno, pues Bardo, gracias a ese error, ha conseguido la delantera. Ah, ha recuperado la ventaja. Sí, sí. Pero bueno. Vamos a ver. Death Row. Vamos a ver si saca algo. Ha vuelto... Ha vuelto Kai por la plataforma bastante bien. Me parece curioso lo poquísimo que usa Kai la banana. Ya ves. O sea... Es un de Icon, pero... Que casi ni siquiera usa la banana. De hecho, cuando juega contra mi, ni siquiera la saca porque no le gusta que se la refleje. Jejeje. Juega sin banana, completamente. Ni sin banana. Uy, 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 uy. Esquiva el muelle y vuelve por los pelos. Uff. Muy por los pelos, eh. Sí. Vale, coge la banana. Creo que se le ha caído. Ah, no. No, pero ahora la ha soltado. La ha soltado. Eh, Kai? Estás muy abajo. Kai? Madre mía. Supongo que crea que te ha salto. Yo imagino que también. Un exceso de confianza en lo que suben los barriles. Si. Bueno, nada. Un 0 para Vardo. Madre mía. Que justito te ha venido eso también. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vardo ha paneado pueblo. Sí, porque imaginais diciendo Sonic no le importará ir a destino. No, no. Sonic, destino. Bueno. Kai no tiene ningún miedo. Realmente no. O sea, la pantalla es buena para los dos personajes. Efectivamente. Todo se reduce a ver quién juega mejor. ¿Veis? Quien consigue hacer esas corre... Ya no sé hablar. ¿Ajustes? No. O sea, adivina el neutral. Ah, sí. Claro, claro. Quien juega mejor el neutral. Las iteraciones. Sí, es que ambos personajes son... Se benefician de este personaje. Al día que los dos personajes son... Los dos personajes con los mejores neutral. Prácticamente. Eh, eh. Vardo, vardo. Tranquilo, tranquilo. Había salto, había salto. Es que... Por fin, después de casi un minuto de partida, casi decide sacar una banana. Ahora. Jajaja. El 57% ambos... Ambos personajes. Uh. Bien castigado ese... Ese era... Es el neutral B. ¿Pero cómo se llamaba? Atáquete de dirigido. Home and Attack. Ah, Home and Attack. Exacto. Madre mía. Es que hace tiempo que no fue un juego de Sonic. Ah, ya. Yo... Jue... Jue... Uy, Kais ha ido ahí un poco... Oh... Sí, sí. Se le hizo un juego de Sonic. Igual que a la primera partida se le va mucho. O sea, entiendo la necesidad de querer cubrir el borde, pero... Bueno. Un fight tan abajo no... No es una opción para nada buena. Bueno, ahora es importante no ponerse nervioso, ir poco a poco... Sí, esto está lejos de estar perdido. Paso a paso. Paso a paso. Banana a banana. Que bueno, sí, Kainos. Ahí tenemos a Banana, efectivamente. Adiós Banana. Eh. Uy. Creo que está sin salto. Ah, bueno. Pero ha conseguido quitárselo encima. Sí, sí, sí. Ese Home and Attack ha sido un poco arriesgado por parte de Bardo, en verdad. Ya, pero Kain tampoco... Madre... Madre mía. Jajaja. Las Ritz. Jajaja. 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 ¿Crees que puedes ganarme roleando? No. Kain siendo el Master of Rolls. Master of Rolls. Ha leído muy bien ese role. Y ojo, cuidado con ese escudo, que ya ni siquiera te protege el... Ya ni siquiera ese escudo, eh. Es más bien un Lakasito. Uh, ese Sonic Punch queda con el sobaco. Siempre. Uf. Creo que Bardo aquí acabaría con esto. Antes de que Kai se venga arriba. Sí, sí. Antes de que... Kai consiga ganar una interacción de neutral que sea demasiado perjudicial. Hablando de interacciones... Oh... 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 Está sin salto, está sin salto. Estoy manteniendo fuera de escenario. Unas pintas para volver a neutral. A ver. A ver. Oh... Uy... Bueno, repetimos... No, no. No. Ha vuelto Kai a escenario. Tiene otra oportunidad. Es en aire. Uf. Muy mala de ahí, pero se ha librado. Ojo, ojo. Tenemos Fthrow. Imagino que Bardo, si consigue otro grab, irá por el Uthrow. Se recupera alto Kai para evitar el muelle, pero no sé hasta qué punto de renta Uthrow. Ahí tenemos Uthrow efectivamente. 2-0 para Bardo. Uuuh. ¿Qué es, eh? ¿Qué es...? ¿Qué es eso? ¿Qué es yo, Madri? ¿Eh? ¡Nosotros vas a jugar, Madri!